¡Alegría! Porque esa se le ve ese blanquito, que es más tacaño que el diablo, ni siquiera propina cuando viene a me dejan, son unos zarosos. Muchas cosas apetitables aquí. Riquísimas. Bueno, pero no sé, porque yo no tengo ni que mucha hambre, podríamos pedir una entradita y un plato, ahí más o menos, no sea tan fuerte, no sé. Bueno, pero piensa bien, ¿verdad? Piensa, lo que tú desees. Lo que yo quiera. Sí, claro. Cualquiera pide lo más caro. Es momento de chapearlo ya. Este blanquito se lo veo que tiene mucho menos. Voy a pedir todo lo que me apetece. Creo que hay capresa, hay lomo de cerdo. Este plato es bueno, el Phil y Miguel motivan. Muy bueno. Sí, sí, está muy bueno eso. Me parece que de la casa. Sí, sí, hombre. Virgen de la Altagracia, que no se atreva a pedir cosas caras, porque sí es verdad. Mira, mire, yo tengo una olla, lo que pasa es que ella es carnita fresca y me la quiero comer esta noche. Si no me la como hoy, no me la como nunca. Por lo menos hay que allantar. Puedes pedir lo que tú quieras, mi amor, ¿eh? Sí. Sí, sí. Te puede matar el hambre que tú tienes ahí. ¿Cómo fue? O sea, que te puede matar el hambre hoy, esta noche. O sea, como que a mí no me dan comida en mi casa. No sé yo. O sea, como que yo no como. O sea, como que allá en Villameya no me dan nada en mi casa. O sea, como que yo me estoy muriendo de hambre y le estoy pidiendo... Pero mira, hazme el favor. Pero que si tú tienes hambre es para que coma, porque tampoco es para que te pongas así. No, tampoco es así. ¿Cuándo así te han dado comida? Bueno, gran cosa. ¿No te dijiste bien que era una muerta de hambre? Ay, decía la... Pero ya está así, ¿pa' qué es lo que frima? Bueno, gracias a Dios que se fue, porque mira, para la cara que tiene, se le ve que chapeadora. Si me mandó para donde me mandó, pues yo me voy. ¿Qué voy a hacer? Eh, nada. Lo siento, usted sabe, se fue la que tenía. Bueno, pues ya ustedes saben, que les vaya bien. Espero que se mejoren las cosas entre ustedes, la relación se veía muy bonita. Estamos aquí a su orden cuando quieran regresar. Gracias. Yo sabía que me iban a dejar sin darme la propina. Esos miserables que estaban ahí. Nada más vienen aquí a hacer show y a pelear, para después irse sin pagarle a uno. Y ni siquiera darle un peso a uno. Yo sabía que me iban a joder en esta vuelta.